Cuenta el Fiscal General del Estado, la Presidenta de la República y el mismo Congreso Nacional porque es la quinta semana consecutiva y hoy la situación se agudiza porque tanto como este comunicado de la Asociación Nacional de Fiscales de nuestro país donde prácticamente la Dirección General de Medicina Forense especialmente la unidad de la morgue del Ministerio Público que era la que estaba trabajando durante los últimos días y que a partir de hoy ellos suspenden operaciones esto es grave, ¿por qué? porque la situación no le han puesto atención el Ministerio Público, el Fiscal General, el Presidente del Congreso Nacional ¿dónde está ese presupuesto que le corresponde para el aumento del 15% a este personal que desde hace más de 10 años no lo han recibido? Hoy está completamente cerrado todo y esto, la situación no es tanto los levantamientos, las autopsias sino todo lo que conlleva a nivel nacional las órdenes de captura aquí se paraliza la Policía Nacional también porque no pueden capturar a nadie porque ¿a dónde lo van a presentar? si todo está cerrado, si todo está suspendido por una situación de que no se les ha escuchado a ellos que no se han puesto a negociar, que no han revisado sus salarios los últimos 10 años tomando en cuenta que todo ha aumentado miren, esta gente ya está aquí, está completamente cerrada las 13 arterias que lo traen a la medicina forense tanto viniendo del sector del Boulevard Suyapa del Hospital Escuela si usted viene del otro lado, por el sector del Prado también está completamente cerrado aquí no hay paso vehicular nada más paso peatonal y hoy, a diferencia a otros días les voy a mostrar acá la puerta está cerrado aquí no se atiende a nadie y recordemos que aquí queda una oficina también de registro de las personas completamente cerrado otras veces se atendía pero esto es porque ya lo adelantaron ellos se lo adelantaron a las autoridades y no les atienden ojalá que hoy los puedan llamar o que puedan sentar o que hoy salga humo blanco y les digan que el aumento va a partir de tal fecha porque esta gente está esperando desde hace mucho tiempo y hoy ya son 5 semanas consecutivas José, solo véngase por acá por favor solo queremos mostrar porque permanentemente les hemos estado dando a conocer lo que ha pasado con los empleados del Ministerio Público esta es una de las calles mire, una de las calles que está completamente cerrado y aquí es donde ingresan los cuerpos y se entregan los cuerpos pero que a partir de hoy igual está cerrado y este es un llamado a todos los municipios a todas las regionales a todo el país porque les han pedido que no se muevan de ningún sector porque no van a recibir aquí los cuerpos el pronunciamiento es claro ojalá que en las primeras horas de este día pueda cambiar algo más adelante nosotros vamos a tener al representante o al portavoz del Ministerio Público de los empleados verdad de los empleados porque ya institucionalmente ellos no hablan los portavoces institucionalmente no hablan pero los representantes el portavoz representante de los trabajadores con el abogado Héctor Reyes estaremos hablando más adelante una vez que ya estén aquí en Medicina Forense para ver si en las últimas horas ha habido alguna comunicación porque esto es ya una situación